Música Hola queridos amigos Comunidad, aquí nos encontramos en la pizzería Vela Nápoli junto al propietario Giuseppe. Hola Giuseppe, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Giuseppe, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en saludarte. Bueno, aquí estamos junto con el propietario de esta concurrida pizzería en Punta Cana, Vela Nápoli. A ver, cuéntanos cómo nace Giuseppe esta pizzería, cuánto tiempo hace que está aquí y por qué decidiste estar en Punta Cana y no en otro lugar, un italiano en Punta Cana, cuéntanos. La pizzería en Punta Cana nació en el 2013, entonces estamos hablando de más o menos 10 años que estoy aquí, en nuestro país. Decidimos yo y la mi familia de mudarnos aquí porque en Italia se encontraba una situación no feliz por todos. y decidimos de venir a ir al exterior. Y aquí yo tengo todavía un gran amigo. Y yo lo llamé, empezamos la cosa, vino tres o cuatro veces a pedir un poco el área, la zona, y decidimos de venir a ir al exterior. Exacto. ¿Y a qué atribuyes, Giuseppe, que tenga tanto éxito esta pizzería? ¿Cuáles crees que son los secretos de que sea tan concurrida la pizzería Vela Nápoli? No, no digo secretos. Primero, en este país necesita que uno sea profesional, cosa que mucha gente viene y no es profesional. Y después la pizzería Vela Nápoli ofrece, vendemos pizza, pero vendemos pizza, diversos tipos de pizza. Tenemos una pizza clásica, que todo el mundo hace, y nosotros ofrecemos también al nuestro cliente la pizza vegana y también tenemos la pizza sin gluten. Montamos, hace un año más o menos, un horno que prepara solo pizza brudente. Y es la única, pienso que sea la única pizzería en República Dominicana que hace este producto. Eso me lo puedo decir yo. Es un elemento diferenciador importante. La gente, el turista, que viene acá, porque también nosotros somos turistas, cuando se va en un área que no se conoce, uno no va a mirar el tipo de aviso, Google, y va a mirar la pizzería que más profesional que es. Porque no se sabe, el producto que cada pizzería, el mío genere de pizzería, pero también tiene un restaurante, cualquier que también tiene un restaurante, o otra cosa, no se sabe que producto se tiene o que. Nosotros siempre buscamos a mantener el producto italiano. efectivamente, me consta porque acabamos de comer una exquisita pizza además un tiramisú entonces hay elementos diferenciadores en el tipo de pizza en la variedad está el buen servicio y están unos postres exquisitos como el tiramisú que acabamos de probar que es la especialidad creo de tu señora mi esposa aquí tenemos porque yo seamos en la pizzería pero nosotros tenemos un laboratorio al lado que producamos pastelería helandería artesanal italiana y todos los productos que se mueren en estos lugares son todos los artesanales efectivamente y quien quiere venir aquí en Venezuela para encontrar un producto italiano propio italiano, perfecto y a que distancia estamos de la playa para los que nos están escuchando cuéntanos la cercanía con la playa y por qué vienen tantos turistas a Punta Cana que atribuyes el crecimiento que ha tenido en los últimos años Punta Cana y por qué tú elegiste este lugar que es tan concurrido que creo que también es otro factor crítico del éxito que está teniendo la pizzería aquí estamos en el cuore de Bavaro una plaza que está al centro de Bavaro y por qué intorno a esta plaza donde están todos los residenciales que la gente y el autorista puede salir a pie de y aprovechando la pizzería y viene a comer de la plaza también en el... ¿cómo se dice? ¿los colarques? es exactamente, están naciendo otro local efectivamente y el desarrollo a nivel de construcción yo creo que es debido a que la gente viene a que el turista viene a que viene a investir entonces se compra un apartamento, una biglia, lo que depende de la posibilidad que tiene el cliente, el turista para venir aquí a pasar la vacación la mayoría de los clientes nuestros son canadienses, americanos y sudamericanos también pero la mayoría son canadienses y todos los canadienses vienen aquí y compran porque el canadiense comparte el año solar en dos partes seis meses y seis meses seis meses vienen aquí a calor después va en Canadá a FIO y comparte un poco porque la ley canadiense te permite estar seis meses fuera no más seis meses y también porque yo pienso que el gobierno dominicano da mucho ayuda por ejemplo con la construcción que si compres la casa, no te va a pagar impuestos también quien va a construir no paga impuestos para la primera venta que son todos beneficios tributarios beneficios tributarios que la gente aprovecha claro pero bueno esa es la visión del gobierno atraer la inversionista extranjera y ustedes se encargan de acoger a ese extranjero a que lo pase bien y entonces le da más ganas de invertir y por eso el crecimiento que está teniendo la única cosa mejor porque voy la donando digamos al nivel de biocasia es muy sencilla entonces el permiso lo dando rápido que no es tan necesitas esperar mucho tiempo y eso digamos favorece mucho el desarrollo del área definitivamente Y hablando de desarrollo, Giuseppe, ¿hacia dónde pretendes desarrollarte? ¿Tienes previsto diversificar productos, productos siempre italianos o abrir sucursales? ¿Cuáles son tus planes de cara al futuro para que nuestra comunidad sepa acerca de la vela Nampoli y cuando vengan a visitar la pizzería que sepan que van a haber novedades, ¿verdad? El futuro se está haciendo un futuro. También sé que todo lo que se ha pasado en los últimos dos años, la pandemia, la guerra, un futuro un poco incerto. Que aquí el nombre perdió un poco la cabeza, ¿cómo se dice? Pero digamos que en un futuro Cerco vamos a abrir una casa de cruzales en Porto Bavaro. Esto es Cerca, creo que entra en el agua. Ah, perfecto. Y luego tenemos el laboratorio que ya ha iniciado, tenemos también un carrito de pista. ¿En pista cana? Sí, tenemos, bueno, el carrito en general es un carrito que está en un horno móvil, siempre italiano, un horno italiano, y yo me llamo a hacer un evento, un cumpleaños o un evento deportivo, tipo Dolph, y yo estoy empieñado también en este sector. Y junto con el carrito ahora estoy preparando también un carrito que lleva elado. Entonces, yo doy un servicio a casa o en un área donde está sanada y doy la pizza que le da. Excelente. Entonces, se desarrolla al menos en este momento. Se desarrolla a tres, digamos… Planes. Planes, pero en volar. En el medio largo plazo. Pero en el corto plazo creo que es muy bueno tener esa posibilidad de que con el carrito tú llegues a las personas, y no solamente las personas lleguen a tu pizzería y que de alguna manera tengan el beneficio de poder probar aquellos que no conocen la pizzería y después seguramente vienen aquí y la conocen. Y además estamos muy cerca de la playa. ¿A cuántos metros estamos de la playa? Estamos a cien metros. O sea que acá pueden venir, señores, a deleitarse, a comer una rica pizza, unos postres exquisitos, helados inigualables, y por lo tanto la invitación, si quieres darla a conocer, Giuseppe, como mensaje final a nuestra comunidad, ¿a qué invitación quieres darle a toda esta comunidad? Que ya dijiste que son norteamericanos, canadienses, sudamericanos… En realidad viene gente de todas partes del mundo prácticamente. Claro, que viene de todas partes. También europeos. El periodo del verano europeo, que es la que hasta mi pareja se vende de acá. ¿Americanos? ¿Cuánto quieres? Aquí más o menos en el Caribe vengo toda la parte del mundo. También indianos. Ah, efectivamente. También indianos. Exacto, hasta indianos. O sea, tenemos gente de todas partes del mundo. Y aquí atribuyes mi pregunta final y después si te quieres despedir con nuestra audiencia, de que la pizza sea tal vez uno de los platos de comida más famosos y más reconocidos a nivel mundial. O sea, es raro un país que no conozca la pizza y por supuesto se habla de pizza y se habla de Italia, ¿no? La asociación es inmediata. ¿A qué atribuyes eso de que a todo el mundo prácticamente? Es raro la gente que diga, no, no me gusta la pizza, ¿no? A ver, ¿de dónde me da pizza en la comida internacional? Efectivamente. Nació en Italia, pero ahora se ha sentado el mundo. Es cierto. Claro que en Italia se mantiene la tradición italiana. Quello que hago yo aquí, que mucha gente no entiende que cuando sigo en República Dominicana o en otra parte del mundo, pero la suya origen es una que tampoco la debe olvidar. Exacto. Y nuestro trabajo, como yo, en la pizzería, como otro, en otro sector profesional, no se debe nunca olvidar de donde, de la parte del mundo que viene. Exacto. Porque lo tiene en la sangre. La experiencia cuenta, ¿no? Y la experiencia de tantos años, evidentemente, ¿por qué recurrir a una copia si podemos ir a la original? Así que, bueno, señores, muchas gracias, Giuseppe, por haber tenido esta oportunidad de entrevistarte, de que conozcan un poquito más acerca del propietario de la pizzería Bella Napoli y que sepan que están invitados aquí a que vengan y disfruten de la gran gastronomía italiana. Muchas gracias. Un gusto, Giuseppe. Gracias a ustedes y a todos. Saludos. 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 ¡Gracias!